Hola, soy Gosha de Agencia Cosmica y hoy estoy aquí con Robert, despejando enigmas. Hola. Sí, ¿de qué te dirías? ¿Qué te hace tanta gracia? No lo sé. Bueno, seguimos adelante, pero estás aquí. Bien. Robert, ¿cómo estás hoy? Como sabéis, otra vez no, no sé quién ha hecho este video primero. Hoy es un día así informal donde estamos haciendo simplemente una charla, charla así casual entre nosotros, donde cada uno de nosotros está preguntando a la otra persona cinco preguntas y esta otra persona no sabe qué son estas preguntas. Es que eso lo que pasa es que estoy súper incómoda aquí. Sí, a ver. Entonces, estas cinco preguntas... No, un momento, un momento. ¿No hacemos la presentación? Ya lo hemos hecho. No, no, no. Eso era algo informal. Ahora, por favor. Preséntate. Hola y bienvenidos al canal de Agencia Cosmica. Yo soy Robert del canal Despejando Enigmas. Y vamos a hacer una entrevista un poco seria de cinco preguntas como ella me ha hecho antes a mí para mi canal. Entonces, Gosha, la primera pregunta. Sí, son preguntas que yo no sé qué son, ¿vale? Hay que... No, ni yo sé lo que es, ¿eh? Voy imprimiendo. ¿Cómo estás? ¿Esa es la pregunta o es algún preludio? No, esta es la primera pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pero estas preguntas no pueden ser copiadas de mías, ¿no? Bueno, tú cuando me has hecho la pregunta te he dicho que yo tenía una pregunta similar. No es ninguna copia. Yo no me copio nunca de nadie. Entonces, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Emocionalmente, sentimentalmente... Bueno, más que nada... Emocionalmente... No. Vamos a ser más rápidos. ¿Cómo estás después de todo esto que está pasando que te ha cambiado la vida radicalmente? ¿A qué refieres? ¿A nuestro trabajo? ¿A nuestro contacto con... No. Vamos a ir, van a ser preguntas escalonadas. Primero, ¿cómo te encuentras tú, personalmente, después de todo lo que está pasando a nivel mundial, que de alguna manera ha hecho, ya sé que es algo que se dice mucho ahora, que ahora mismo, perdón, estés en un salto cuántico en tu vida? Porque, en teoría, si no hubiera pasado lo que ha pasado, estarías en BCN. Vale. Vale. Pues, bueno, empiezo por decir que estoy bien. Estoy bien y estoy feliz que estoy aquí en este país, en Finlandia, que me encanta mucho. Referente a lo que está pasando con el mundo, Bueno, sí que me... primero, que me cabrea bastante lo que está pasando, porque sabiendo que no hay lo que dicen que hay... Hablo de virus, todo esto, que no es así como están realmente las cosas, pues me cabrea que la verdad se está... que se está escondiendo. Y me cabrea que tantas limitaciones se están aplicando en el mundo, y que se está quitando todos esos derechos humanos, ¿no? Que eran tan obvias antes para nosotros a disfrutar. Entonces, por un lado estoy feliz porque estoy aquí y sigo bien con mi vida en general. Por otro lado estoy cabreada con lo que está pasando y con lo que el cabal está montando para nosotros. Pero también por otro lado, en el nivel así un poco más profundo, estoy ansiosa por entender lo que realmente está pasando. Y eso es lo que más me come por dentro. Querer entender realmente todas estas capas de este juego. Es que ahora estamos, como sabes, mucho tiempo con Tajetianos, con Sbaru, intentando a entender realmente todo este teatro. Porque es el teatro, y ya vais a ver, porque hay muchos niveles de este teatro. Y lo que me cabrea por dentro es no poder ver, ¿no? Todo el panorama de lo que hay atrás. Y qué están preparando para la gente, qué están haciendo. La federación misma está involucrada aquí. Los extraterrestres por un lado, los humanos por otro lado, semillas por aquí. Es que hay aquí tanto jaleo y me da dolor de cabeza y me fatiga bastante intentar entender todo esto. Y yo cuando no puedo entender algo, me frustra esto. Porque antes era bastante fácil. Ascensión, liberación, cabal, federación, humanos. Ahora parece que todo se está empezando a mezclar, a fundir. Los intereses por todos lados. Estoy poniendo este rompecabezas, montándolo de alguna manera. Y en el proceso me cansa un poco, ¿no? Esto. Bien. O sea, que esta sería la primera pregunta, la primera respuesta. Ok. Bien. La segunda pregunta sería, toda esta información que vas asimilando cada día, cada día, cada día. ¿Qué efecto está teniendo en tu vida personal? La información. Bueno, esta pregunta y respuesta a esta pregunta vincularía con la primera. Como ya hemos dicho al principio, va a ser una entrevista escalonada. Por lo menos las dos primeras preguntas, la tercera ya veremos. ¿Qué efecto tiene en mi vida personal desde el nivel más físico, como ya hemos explicado? Y mental, mental. Estamos aquí, físicamente aquí, en este país, que creo que hemos simplemente... Hemos sido algún tipo de resonancia de frecuencias con esta realidad y no con otra. Mentalmente, no sé, físicamente, estoy bien. Estoy bien. Hecho de menos mi gimnasio de Barcelona. Bueno, a ver. Sí. A ver una cosa. Hechas de menos el gimnasio. El gimnasio de Barcelona. Pero, por contra, has ganado otra cosa distinta al gimnasio. ¿Ah? Repite. Hechas de menos el gimnasio. Sí. Porque aquí no lo tienes. Sí. Pero aquí tienes una cosa que no tenías en Barcelona. Claro. Por supuesto que sí. Siempre se intercambian unas ventajas por otras pierdes. Cieras la puerta a una cosa y después descubres la otra. Entonces, sí, sí que estoy súper bien con las cosas que estoy viviendo aquí. Entonces, físicamente, mentalmente, como he dicho, ahora mismo, en este punto justo, en este punto, estoy solamente cansada mentalmente un poco con el, como ya he explicado, con el hecho que estoy intentando romper este rompecabezas e intentando entender qué es lo que está ocurriendo realmente ahí. Y es que parece que todo esto ya forma un poco diferente asociación. ¿No? Por ejemplo, el fenómeno de la, de la, de la liberación. Ya es algo diferente para mí ahora que era antes. Ascensión. Federación. Todo coge diferente significado ahora con lo que estamos sabiendo ahora que, lo que sabíamos hace dos años. Entonces, es constante evolución. Hay que ir, hay que seguir evolucionando con este conocimiento que estamos descubriendo. Lo están haciendo ellos también. No se puede, aquí no hay espacio y tiempo para quedarnos, ¿cómo se dice? Estancados. Estancados, es verdad, es verdad. Ya hemos entendido esto y ya esto es como es. Pues no. El día siguiente o las semanas que viene aprendemos cosa nueva, que totalmente rompe lo que aprendimos antes. O rompe o expande. Expande. Entonces, eh, mentalmente esto es a veces intenso y, como sabes, porque hablamos de esto, eh, sí, es, 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 es intenso mentalmente para, para, para seguir adelante, pero seguimos adelante y lo queremos, y queremos seguir adelante con fuerza y, y seguiremos, por supuesto, hasta que ya no podamos más, mentalmente. Y emocionalmente, también estoy bien, esto vincula con el nivel mental. Eh, espiritualmente también estoy bien. Ah, en general me estoy sintiendo más y más escalar, escalar, como viendo todo de tantas diferentes perspectivas. a la, a la, a la vez, siento que hay mucho movimiento energético en mí ahora mismo, por todo lo nuevo que estamos, ah, aprendiendo. Sí, sí, sí. Y esto cansa por un lado, obviamente, pero por otro lado también te expande. Hay que ir, procesar y asimilar muchas cosas. Sí, no, lo que es curioso es que, y es verdad, porque a mí también me pasa, ¿no?, que si hace dos meses te preguntan algo sobre la ascensión, hubieras dicho una cosa y ahora otra. Del mismo modo, ahora mismo, hace dos meses te preguntan sobre la federación, dices una cosa. Sí. Y ahora dirías otra, porque es un constante movimiento de todo, aquí no hay nada estático. Exacto. O sea, todo es mover, mover, mover. Bien. Pregunta 3. Tercera pregunta. ¿Cómo te sientes al tener esta responsabilidad de alguna manera pasar o transmitir este conocimiento, vamos a decir, a las semillas estelares que nos están siguiendo? ¿Cómo te sientes? Esa es pregunta muy también profunda, podría también dar diferentes respuestas. La próxima no será tan profunda. Bien, bien, bien. Mejor así. Una sí, otra no. Siento terrible, terrible no es la palabra no adecuada, siento tremenda, tremenda, tremenda la presión y responsabilidad de transmitir todo de la manera más correcta, de la manera más no distorsionada, de la manera más limpia y pura. También siento responsabilidad de poder interpretar esta información y yo misma de alguna manera para que después pueda explicar algo tal vez de mis propias palabras. No sé por qué, pero siento esta responsabilidad también. Es como mucho deber interno, no sé, que intento cumplir de la mejor manera para no decepcionar a nadie en este proceso, ni a los humanos que están ansiosamente, tan hambrientes de este conocimiento, ni a los humanos, ni a los tarjetianos que están depositando tanta confianza en nosotros, ni a mí misma desde el plan más arriba. Porque estoy segura que desde el plan más arriba esto es algún tipo de programa, ¿no? Algún tipo de función que hemos autoimpuesto. Entonces no quiero, no quiero decepcionar a nadie en este proceso. Y no es nada tarea fácil porque también somos humanos, somos personas normales así. Hablo en que nos frustramos, nos cansamos y tenemos emociones y a veces caímos en estas emociones temporalmente, en cansancio, en fatiga, en agobio, en frustración, en enfados. Pero es la responsabilidad de ir superando todas estas emociones para que eso no influencie de ninguna manera la pureza de este contacto. Pero por otro lado también esto lo hace más auténtico, creo, porque no somos ningunos robots aquí solo pasando la información y es que estamos fluyendo con toda esta información en la manera humana, con emociones. Esto es lo que define a los humanos mucho. Es lo que la federación también tiene que aprender, que los humanos somos muy emocionales aquí. Somos razas lirianas, pero eso ya es otro asunto. Bien. Bien. Pregunta número cuatro. O si quieres comentar algo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente tiene que pensar, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, que no se fijen en los mensajeros sino en el mensaje. Sí. Eso es fundamental. Exacto. 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 Porque muchas veces van a asesorar, evaluar el contacto mismo, la información o ellas a través de nosotros. Claro. Con vuestras reacciones. Y por eso es mucha presión en mí, porque yo tengo que ir vigilando mi... En mí, en mí. En mí, en mí. Ya, pero... Esto en entrevista. Esto en entrevista. Bien, bien, bien. Tengo que ir vigilar mis reacciones, o esto, o esto, y... Y dar igual una imagen. Y dar imagen, ¿no? Y por otro lado quieres ser tú mismo y no quieres censurar. Sigue siendo tú. Soy Gosha. Y ahí... Esto es responsabilidad. Sí, es grande. Bien. Te sientes... Estos últimos días, a raíz de la nueva información que tenemos, ¿te sientes decepcionada por algo o alguien? Entre estos componentes que voy a decir ahora. Puedes sentirte decepcionada por el público. Podría ser. Algún tipo de decepción por nuestras... Vamos a llamarla... Yo nunca llamo así, ¿eh? Pero me hace gracia nuestras hermanas y hermanos daigetianos. O te sientes decepcionada por la actitud de la federación. Dijiste que va a ser la pregunta más sencilla. Eso también es bastante complejo. Es complejo, sí. Es que hemos saltado de una cosa a la otra. Bueno... La última será sencilla, porque la última es la número 5. Vale. Y será el Sumunyá. Si me siento decepcionada al... O sea, según la última información que tienes... Sí. Que no tenías... Porque es que nadie la tenía, ni las propias tejetianas la tenían. Pero al final... Por una cadena de hechos que han ido sucediendo... Al final pues se descubre algo. Eso que se descubre... Te ha decepcionado o simplemente lo asimilas... Porque son como son. Vale. Sin adelantar mucho los hechos. No puede ser adelantando, no. Porque esto va a salir en el video... Era un video. En el video... Muy... Pronto. Muy pronto. Sobre federación. Y sí, saldrán más datos sobre la federación. Vamos a publicar más información sobre ellos. Eh... Eso, sin decir los detalles. Yo, ¿sabes qué? Honestamente... No sé si me siento decepcionada con ellos... Como son. Me siento decepcionada más con el proceso de... De no saber. De... De proceso de... 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 De las mentiras. De... De las... De los juegos. De las apariencias. De no transparencia. Entre... Entre mismas razas también. Extraterrestres. Porque si, por ejemplo... Si sabe... Si se sabía algo de todo esto desde el inicio. ¿No? Si se dir... Si se hubiera dicho algo de esto a las razas extraterrestres que vienen a la órbita a ayudar desde el inicio. Para mí sería como diferente ya... Diferente cosa. Diferente situación. Diferente contexto. Entonces yo más que nada me siento decepcionada con... Con el nivel de... De... De teatro que se está... Que se está produciendo. Eh... Aquí. En general. Con los humanos. Entre las razas mismas. Esto. Estoy decepcionada con el nivel de... De falta de transparen... Transparencia. 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 Eh... Porque... Las razas son como son. Cada una tiene su interés. Cada una tiene su entendimiento de cómo... Se deberían llevar las cosas. Y... Y yo no estoy aquí para... Para... Para juzgar esto. No estoy aquí para juzgar la perspectiva. Estoy más aquí para juzgar... Cómo se están llevando las cosas... Eh... En el proceso. Las cosas que se están escondiendo. Eh... Mintiendo. Ah... Sí. Y es curioso. No me gusta esto. No me gusta esto. Esto es lo que me... Eh... Me decepcionó. Es curioso porque... La gente se piensa que... En el 5D todo son esferas de gas. Y... No, no. Eh... En el 5D... Siguen los problemas. Sigue la vida. Y en la vida... Pues se dan muchos hechos, ¿no? Aunque estés en el 5D... Pasan cosas... Que dices... Que parecen incomprensibles, ¿no? Pero... Pero pasan. Eh... Y pasan... Porque hay muchas razas. Hay muchas razas. Y las razas... Hay razas que son emocionales. Y hay razas que tienen un pensamiento lógico, ¿no? Y claro... Y yo no estoy aquí para... Para juzgar su postura. Claro. Tampoco podemos juzgar. Es que no es para juzgar su postura. No, no, no. Es más... Me gustaría simplemente que se... Que se... Que se trabaje más con la verdad adelante. Eh... Con lo que decía Allenel. En el... En... 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 pero en ningún momento deseamos la confrontación entre las mismas razas de la federación, ¿no? Entonces, eso no se puede decir. Sí, exactamente, bien dicho también. Es que yo simplemente, otra vez, no juzgo tanto la postura, sino el método, cómo se están realizando y ajustando las cosas con los asuntos terrestres. Bien, hemos tocado varios apartados, entonces... La última pregunta sería, ¿y toda esta información que, bueno, que estás compartiendo y te han dado? Sí. Esta pregunta es distinta pero muy parecida a la del inicio. Ok. ¿Qué efecto está teniendo en ti? Pero es uno mismo. No, antes preguntamos, ¿cómo te encuentras a nivel emocional? Por las circunstancias que te han llevado a estar ahora aquí y quedarte un año aquí, esto es una cosa. Y la otra es, ¿toda esta información, qué es lo que te está produciendo a nivel de conciencia? Y a nivel de entorno, si te está cambiando la personalidad, ¿qué estás haciendo? Es totalmente distinta la pregunta. El final es igual al principio. Es muy parecido, sí. Pero no es lo mismo. No sé cómo responderlo sin añadir o sin incluir algunos de esos puntos que ya he tocado. Pues añádelos, añádelos. No, sería como repetir, pero entonces... A ver, ¿qué repetirías? A ver si lo ha repetido o no repetirías. Lo de, por ejemplo, que me siento más y más a escalar, que me siento que incluyo, integro más y más puntos de vista dentro de mí. Pero ok, voy a expandir. En este sentido, simplemente me siento... Deja en pensar un momento. Que estoy trasladándome más y más, más y más, más allá de los límites de lo que antes percibía como mi identidad o mi entendimiento de cosas. Porque tu entendimiento de cosas también te define como identidad. O sea, tu percepción de las cosas, tu percepción como ves las cosas, esto forma y define tu percepción de ti mismo, de tu identidad. Entonces, dejando atrás muchas percepciones que anterior tenía, esto me empuja más allá hacia otro tipo de identidad que no es tan como me percibía antes. Y, ¿cómo lo definiría? Es algo, como dije, algo más y más escalar, algo más y más de las fronteras de lo físico. No sé, no es físico, es como... No sé si puedo explicarlo. Simplemente me estoy percibiendo más y más en varios niveles a la vez. Que estoy descubriéndome más y más en otras densidades. Como estoy capaz de ver la misma situación de diferentes ángulos a la vez, como siempre lo miras Barú. Y estoy descubriéndome allí más y más. Como conectando con esta parte de yo más etérica. Más y más. Y es esta parte más etérica que ahora mismo me está definiendo más mi percepción de la realidad, mi identidad. Como me estoy viendo más y más desde allí. Cuando antes me veía un poco más desde aquí mirando allí, expandiéndome. Y ahora como estoy mirando desde allí hasta hacia aquí. No sé. No sé cómo explicarlo. Bueno, que todo esto te está haciendo una apertura de conciencia, la cual te hace ver las cosas de distintos ángulos. Sí. Y aceptas todos los ángulos como válidos. Exacto. Y esto me está produciendo el efecto que me estoy formando en un nuevo tipo de ser. También estamos hablando con Svaru. Como... Esto es evolución del alma, de hecho. Esto es lo que está pasando a todos. Porque es que estás entendiendo todo. Tú entiendes a todos, aunque no todos te entiendan a ti. Sí, sí, exacto. Entonces, puedes ver todos los ángulos, aceptar todos los ángulos distintos a cualquier cosa y aceptarlos, no excluirlos. ¿No? Exacto. Sí. Sí, la verdad es que sí. Esto en ti te produce sensación de nueva identidad. No eres ya el mismo que antes, con la percepción de los ángulos. Bueno, es lo que antes hemos hablado en mi entrevista, que lo que hace esto es, en mi caso, es tener mi identidad más un plus de expansión. Que esta expansión no me hace perder tampoco mi identidad. Simplemente me expande, o no sé si me expande o lo está integrando todo. Y esto tu expandido es como es tu nueva identidad. Exacto, bueno, sí, 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 sería mi yo, un poco más alto, es que es muy raro, muy raro. Bueno, la verdad es que es algo raro. Es difícil explicar, pero sí. Pero esto tan raro, de alguna manera, nos ha hecho llegar a un lugar, y no es que lo quiera recalcar, ni recalcar. Recalca. A un lugar que, en el cual, nos hace vibrar a una manera totalmente distinta de todo. Y es que es otra realidad, es otra realidad, es otra realidad donde estamos. O sea, no es que estemos en una realidad en la cual no estemos tocando con los pies al suelo, para nada. No, es que no exageramos. Para nada, porque alguno lo puede pensar, de hombre, si estáis en las nubes. No, tampoco es, tenemos restricciones también aquí, y hay cosas, ¿no? Sí, pero es, o sea, a ver, la única restricción que yo estoy notando, es la de no poder, por ejemplo, ir a almorzar en un lugar. Sí, estar con gente en una terraza, no lo puedo hacer. Pero nada más. Pero nada más. Nada más. El día a día, el día a día es trabajar, trabajar, porque estamos trabajando. Es lo mismo. Exactamente lo mismo que hacemos en Barcelona, lo único es que cuando sales en la calle, yo aquí lo que veo es un aire súper fresco, un contacto con la naturaleza, y no estoy, o sea, es, no sé, es otra historia, otra historia. Además, restaurantes van a abrir en ocho días ya, porque aquí el primer junio ya van a levantar toda la cuarentena, de lo que sabemos, y van a abrir los sitios. Sí, ok. Entonces, fueron tus cinco preguntas, ¿no? Sí. A cada de esas preguntas y respuestas se podría añadir muchas más cosas, por supuesto, si solamente nos podemos apensar. Yo tenía, sí, yo tenía preguntas de la federación. No, esas preguntas podemos dejar para otra tertulia que vamos a hacer después de hacer el vídeo de la federación. ¿No? Sí, sí, sí. Y os va a sorprender la información esta, porque es, o va a dejar, vais a entender muchas cosas. Se da en mente abierta. Vais a entender muchas cosas de toda esta divulgación que llevamos, el por qué Sbaru estaba como estaba, vais a ver muchas cosas, por qué, según qué mensajes, por qué, bueno, es, es, es. ¿Por qué la federación no ha quitado la Matrix en 12.000 años, por ejemplo? Y este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Ok, cerramos el tema y nos vamos a casa a seguir nuestro rumbo. Sí, a seguir trabajando, sí. Pues nada más, chicos, un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao. Muy, 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 muy. Chao.